Por un mejor vivir, el programa de mayor impacto en el área metropolitana presenta la continuación de la serie Fuerzas Ajenas. No la podemos hablar, no sé, no te la lo siento. ¿Qué? Pero si nosotros no tenemos dinero. Viejo desgraciado, yo sé que tiene dinero. Si no quieres ver tu hija, nosotros sabemos que eso. ¿Cómo estará nuestra arbitria? ¡Hija! ¿Dónde? Es un hospital. Yo no quería ser él. ¿En qué hospital? Porque yo te digo que teníamos dinero. ¡Es mentira! Están pagando, papi. No. Pa, papi. Fuerzas Ajenas.